Y lo hacemos junto a René Garró, subdirector del CR2, que nos acompaña amablemente en el estudio de nuestro programa. ¿Cómo has estado, René? Bienvenido. ¿Qué tal, José? De nuevo, un gusto estar acompañándolo en esta ocasión. Muchas gracias por tu tiempo, René, durante esta sesión, durante esta entrevista. Yo decía en la introducción, realizaron un estudio en compañía de otras instituciones. Lo primero que quisiera preguntarte, para dar el crédito, por supuesto, de qué otras instituciones estamos hablando. Claro, el CR2, bueno, son cuatro autores de este estudio que salió publicado muy recientemente. Algunos son colegas de acá, de la Universidad de Chile, otros son colegas de la Universidad de Concepción. Y en particular hay uno que no es del CR2, mi colega Aníbal Pouchard, que es de un centro que se llama IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad. Todo el resto somos del CR2. Y si hablamos de los resultados de este estudio, ¿cómo podríamos conceptualizar la evolución de los incendios forestales de nuestro país? Hablando particularmente desde inicio del milenio, inicio del siglo, hasta ahora o hasta 2023, que es donde se focalizaron, al menos en este estudio. Así es, mira, hay buenos registros de incendios. Los incendios, por una parte, está la cantidad. Y todos los años tenemos, lamentablemente, entre 2.000 y 7.000 focos de incendios. Y algunos de ellos pueden ser de gran magnitud, la mayoría son pequeños. Y eso hace de que tengamos una estadística agregada por año de unas 50.000 hectáreas quemadas. Eso es lo que teníamos hasta el año más o menos 2016. Por supuesto, cada año es distinto, tanto en el número como en la cantidad de área quemada. Y, bueno, este estudio responde a lo que pasó en el 2017. Ya se nos ha, tal vez, ha pasado bastante tiempo. O, exactamente, Santa Olga, varias comunidades que se quemaron. Ese verano, que fue enero del 2017, se quemaron 500.000 hectáreas. Yo te había dicho que en promedio antes eran 50.000, o sea, 10 veces más que el promedio histórico. De un año a otro la evolución es enorme. Es enorme, claro. Y, de hecho, eso ocurrió en unos pocos días. En unos pocos días se quemaron del orden de 400.000 hectáreas. El equivalente, casi una década, se quemó en una semana. Muy, muy impactante, ¿verdad? Y después vino, después de años, llamémoslo todos los años, son malos en el sentido de que todos los años hay incendios forestales con cierta afectación. Pero después tuvimos el verano del 2023, en que el 4 de febrero, esa semana del 4, 3 de febrero del 2023, claro, en la zona sur. Este fue un poquito, estos focos estuvieron un poco más al sur, en la zona cerca de Concepción, la zona del Bío Bío. Los del 2017 fueron en el Maule. Y ahí también se quemaron, de nuevo, en esos complejos de incendio, que duraron cerca de una semana, otras 400.000 hectáreas. Después tuvimos el incendio de Valparaíso y Viña del Mar de este año. Ese es distinto, porque ese ha sido el más catastrófico. Ese no lo incluimos en el estudio, que estamos probablemente, y trabajando actualmente en eso. Ese fue un incendio grande, pero no tan grande como los anteriores, del orden de 10.000 hectáreas. Pero claro, ese tuvo la tragedia de matar, lamentablemente, tomar la vida de 135 personas. Sí, más de 130 personas perdieron la vida y sin duda es la consecuencia más terrible que puede tener una emergencia de estas características. Lo estábamos conversando fuera de micrófono y tú recordabas los incendios del Centro Sur del año 2023, en febrero particularmente. Y hablamos, por supuesto, de la incidencia que tiene la meteorología. ¿Tú te acuerdas, René, que estos incendios estuvieron antecedidos pocas horas antes de temperaturas extremas? Por ejemplo, en Chillán, que alcanzó más de 40 grados. Temuco, que en algunos de los días de aquel verano también superó los 40 grados. Tú me decías que tuviste la oportunidad de estar en ese lugar cuando se generó aquella máxima. Ahora bien, con lo que estoy diciendo, no quiero decir que le quitamos responsabilidad al factor humano, que sabemos tiene la mayor responsabilidad a la hora de generar los incendios forestales. Pero claramente estas emergencias se ven acrecentadas por el factor meteorológico, ¿no? Bueno, resumiste muy bien lo que de alguna manera encontramos. Por cierto, los incendios, siempre hay muchos triángulos en los incendios. Los pirómanos existen. Claro, y un triángulo importante es este triángulo de gente que prende incendios. De alguna manera, en forma accidental, muchas veces de manera accidental por la obra agrícola, pero también lamentablemente por la forma intencional. Exacto. Entonces tú tienes, por una parte, en ese vértice del triángulo, el inicio. Excepto en la Araucanía, en la Alta Araucanía, donde hay rayos, la mayoría de los incendios en Chile son de origen humano, ya sea accidental o intencional. Después, el otro factor importante para los incendios que no se nos puede olvidar es que tú tienes que tener un terreno propenso a quemarse, ¿verdad? Los incendios no ocurren ni en el desierto ni sobre el océano. Con vegetación amarilla que en algún minuto fue verde. Exactamente. Y también, lamentablemente, las plantaciones no ayudan en ese sentido porque tú tienes grandes masas con un monocultivo, no necesariamente con cortafuegos adecuados. Así que la otra parte del triángulo, ¿cierto?, es esta condición de vegetación que muchas veces nos juega en contra. Los humanos que los prenden o que tienen algún problema, la vegetación que está lista muchas veces para ser quemada, especialmente después de años secos. Pero cuando nos enfrentamos a estos incendios, los pirómanos y los accidentes siempre han ocurrido. El paisaje se ha mantenido más o menos estable en la última década. Entonces, justamente, nosotros fuimos y miramos estos incendios que fueron excepcionales. Y lo que uno se da cuenta de lo que hizo que un incendio, llamémoslo ordinarios, se transformaran en estos mega incendios, fue esa meteorología extrema que tú acabas de mencionar. Así que, de nuevo, no es en la meteorología la que inicia los incendios, pero ciertamente tiene el rol de amplificar cosas que ocurren y de manera muy rápida. También el factor viento es importante. Sí, claro. Bueno, hemos hablado todos los veranos del factor 30-30-30, cuando hablamos de una humedad cercana al 30%, lo cual no ayuda para nada, temperaturas por sobre los 30 grados y viento que incluso supera los 30 kilómetros por hora. René, ¿cómo has visto la evolución del trabajo preventivo de nuestro país de cara a lo que podría ser el verano 2024-2025? Nosotros siempre tratamos de reforzar ese mensaje en el programa, cuando hablamos de sistemas frontales, de ríos atmosféricos, que también lo conversábamos fuera de micrófono, o de este tipo de emergencias. Lamentablemente, nuestro país, en diferentes épocas del año, enfrenta distintos escenarios que, lamentablemente, insisto, generan una merma muy importante en la población. ¿Cómo hemos preparado la temporada, que lata decirlo así, perdón el término coloquial, pero la temporada de incendios, porque todos los años nos pasa? Claro. Ahora, además, hay incendios casi en todas las épocas del año, pero ciertamente se concentran entre noviembre y marzo, y se concentran más o menos entre la región de Valparaíso y la Araucanía. Mira, hay dos niveles de prevención en que tenemos que seguir avanzando. Por una parte, y eso es una cosa importante que hizo el estudio, lo que mencionabas tú de la meteorología extrema, realmente lo constatamos de manera estadística. O sea, estos días del 23 de enero del 2017, después del 3 de febrero del 2023, realmente fueron días, no fueron días cálidos, fueron días extremadamente cálidos. Nunca habíamos tenido temperaturas como esa en registros largos. Y dado que ya ocurrió, incluso olvidándose del cambio climático, cosa que no podemos olvidar, pero ya, dado que ya ocurrió, te puedo asegurar que va a ocurrir nuevamente. Y por lo tanto, tenemos que estar, y las autoridades tienen que estar muy conscientes, hablábamos de este triángulo 30-30-30, ahora deberíamos modificarlo. Cuando hay 30-30-30, algo va a ocurrir. Cuando pronostiques tú en verano, no sé si este verano o el próximo o el siguiente, pero en algún momento nos vamos a enfrentar a 40-41 grados, y eso se puede prevenir. Eso quiere decir que está el potencial de que, de nuevo, un incendio ordinario se transforme en un mega incendio. Entonces, está el nivel de prevención, llamémoslo, de combate y de mitigación del evento mismo, del desastre, ¿verdad? Y en ese sentido, los pronósticos meteorológicos van a ser fundamentales y mucho ojo con estas temperaturas, 36 grados, todos nos empezamos a sentir el calor y nos sentimos mal, ¿verdad? 37, pero cuando nos digan 40 grados, hay que prender realmente todas las luces rojas. ¿Pero tú crees, René, que estamos mejor preparados? Y por otro lado, te agrego una segunda pregunta, ¿qué territorios crees que están más propensos? Bueno, donde básicamente estas olas de calor tan intensas pueden ocurrir entre la región metropolitana y la región de la Araucanía en verano, y los sistemas de pronósticos logran identificar dónde va a ocurrir. Así que la meteorología va a tener un rol muy importante. Pero, de nuevo, volviendo al triángulo este que te comentaba anteriormente, en el largo plazo, cuando tengamos un pronóstico, las autoridades tienen que salir y estar muy preparadas. Pero en el largo plazo, la única manera de que tengamos menos incendios es tener menos igniciones, y eso requiere efectivamente un esfuerzo cultural muy grande, ¿verdad? Actualmente tenemos alrededor de 5.000 por año. O sea, es como que estamos apostando yendo al casino 5.000 veces. Y nos puede salir, si se combina un incendio con estas olas de calor que están ocurriendo, algo malo va a ocurrir. Así que es muy importante reducir el número de igniciones. Y lo otro es que el paisaje también se puede manejar. No estamos llamando a cambiar. Las cosas son como son, y hay razones económicas, productivas, laborales. Pero en medidas como cortafuegos más efectivos, etc., de alguna manera también hay que bajar la carga de combustible. Porque entre esta combinación de un clima adverso y los pirómanos y los accidentes, lamentablemente, cosas tan terribles como las que hemos visto pueden ocurrir. Antes de terminar, porque estamos en el tiempo y te pido una respuesta cortita, yo sé que estuviste en Estados Unidos, en California, particularmente conociendo aquella experiencia, invitado por una universidad norteamericana. ¿Qué pudiste observar de la realidad californiana? Que sabemos también han enfrentado incendios forestales devastadores. Y te agrego también a aquella pregunta, si tú consideras que el sistema de alerta SAE, que existe en nuestro país, es suficiente para una emergencia como un incendio forestal. Estoy pensando en lo que pasó en el verano anterior, en la región de Valparaíso, donde muchas personas recibieron la alerta, pero no sabían para dónde evacuar. Claro. No, yo creo que estamos en un nivel subóptimo, definitivamente. Ok. Es claro que los mensajes se tienen que mejorar y tienen que haber medidas de respuesta. Una cosa es recibir un mensaje y la otra es saber cómo actuar, ¿verdad? No es lo mismo una emergencia por un terremoto que por un incendio. Completamente, por un tsunami. Entonces, bueno, yo ahí vi muchas experiencias, como decías tú, las cosas en ningún lugar son perfectas. Cuando tú tienes un fenómeno de este tipo, es un desastre. Pero ciertamente que, por una parte, se puede manejar mejor y en el largo plazo tenemos que evitar que ocurran con menos igniciones y un paisaje más resiliente a los incendios. Perfecto, René Garros, subdirector del CRD, te quiero agradecer. Ojalá vengas pronto al estudio porque sería interesante profundizar en lo que viste en Estados Unidos, pensando también en que allí han sucedido socavones, también se habla de planificación territorial y pongo este tema sobre la mesa pensando en lo que pasó en la región de Valparaíso. Cuando muchas personas decían, ¿por qué se sigue construyendo? Bueno, hay experiencias en California que han retrocedido precisamente aquellas construcciones, se ha llegado a demoler para seguir o para evitar la merma tan grande que han generado, por ejemplo, socavones. Encantado, compañeros.